Música De mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver Música El recuerdo que me hace tristeza La tristeza que me hace llorar Y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita que sin duda por mi ha de rezar Música Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me las de conceder Va a morirme allá por los millones Música Es muy triste encontrarse lejos de la tierra donde uno ha nacido Y es muy triste si no estás presente los amigos y los seres queridos Que el destino no asisto dejarlos más el alma jamás olvidado Yo he vagado por grandes ciudades por sus calles retenidas alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo y le pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe y una que otra calleja empedrada Hoy no más Música Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me las de conceder Va a morirme allá por los millones Música Y mi Dios me las de conceder